Fue un hecho mágico y glorioso, ¿no? Fue como un estallido de rebeldía, de rabia, de impotencia. No podíamos hacer otra cosa, era de alguna manera inevitable, ¿no? Porque cuando los poderosos toman esa clase de injusticia sin tener ninguna clase de apoyo popular, pues acaban pasando estas cosas. Y a pesar de que estamos ahora un año después de aquello, después de aquella fecha, y es verdad que se han conseguido cosas. Tampoco podemos ser totalmente desglotistas, hay cosas que se han conseguido. Pero tenemos eso de ahí, tenemos ese armadoce impropio del siglo XXI, ese horrible monstruo, pues que no se le puede denominar de otra forma, por el cual pretenden que crucen los niños, pretenden que crucen los ancianos y pretenden que crucen las personas de movilidad lucida. ¿Vamos a permitirlo? ¡No! ¿Vamos a permitirlo? ¡No! Eso, 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 eso. ¡No! ¿Cuánto tiempo es? Aquí el actual elevado del gobierno, el señor Conecha, dice que esto va a estar ocho meses. ¿Alguien se lo cree? ¡No! ¿Alguien quiere estar esperando ocho meses luchando por esa desopte? Por eso hoy hemos decidido concentrarnos y luego manifestarnos aquí, en esta plaza de la acampada, y luego ahí en la plaza de los entrenamientos y en el paso a nivel, porque simboliza toda la lucha, la resistencia, la rebeldía de este pueblo murciano, de la gente, de la mayoría social, las clases populares, que han demostrado que luchando se pueden conseguir cosas, que podemos conseguir cambios y que está a nuestro alcance si lo queremos. Y si lo llevamos, y si lo llevamos, ¿eh? Así que le pedimos, yo desde luego le pido, al señor Conecha y a todos los que mandan, que la pasarela, que se la lleven por donde la trajeron. Todos sabemos, habéis visto los informes, que esta pasarela es totalmente insegura, no cumple ninguna clase de los permisos que ni ninguna de las... Exactamente, o sea, es una chapuza para que nos entendamos. Y por eso, la acción que queríamos hacer y que vamos a hacer ahora, vamos a coger lazos y vamos a ponerlos en torno a la pasarela para demostrar nuestros rechazos, esos lazos negros, como los que llevo yo aquí, para demostrar nuestro rechazo contra ese armatote, contra esa aberración. Por supuesto, como ya sabéis, esto está comunicado legalmente, tenemos derecho a manifestarnos aquí, tenemos derecho a cortar las vías sin interrumpir el tráfico ferroviario y luego, ¿qué es lo que proponemos? Queremos un paso a nivel peatonal digno, no, un paso peatonal digno, perdón, no a nivel... Algo que permita que todo el mundo pueda cruzar. Y por supuesto, también pedimos, no solo está el hecho de la pasarela que no se ha conseguido, tenemos que recordar también que cuánta gente hay represaliada ahora mismo, cuánta gente tiene multas, cuánta gente tiene pendientes procesos judiciales. Por ejemplo, ¿vamos a seguir pensando que se ha conseguido todo o vamos a seguir luchando para conseguir lo que es justo? No ha ido de nada, eso quería venir yo. Bien, pues, lo deemos la pasarela sin más dilación, ya sabéis. Pasarela afuera ya, pasarela afuera ya, pasarela afuera ya. Pasarela afuera ya, pasarela afuera ya, pasarela afuera ya. Y un paso atrás, esta pasarela la vamos a quitar. Siempre adelante y un paso atrás, esta pasarela la vamos a quitar. Siempre adelante y un paso atrás, esta pasarela la vamos a quitar. La pasarela afuera ya, pasarela afuera ya. Es la tercera, la pasarela ya, pasarela afuera ya. La pasarela afuera ya, pasarela afuera ya. La pasarela afuera ya, pasarela afuera ya. Jamás la cobalía de algún pueblo sin vida. Yo quiero otro mundo que une contigo a luchar. Cuando el pueblo anda a su boca, nadie lo puede detener. Siempre la fuerza de su canto que no habrán que someter. Coñetó el pecho interior como resuelta cual cantor. En la penteja de un mañana y que salga el sol. ¡Si se puede! 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 ¡Si se puede!